El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, realizó una gira de trabajo en los municipios que conforman la región Costa Sierra Occidental, en donde afirmó que impulsará una serie de proyectos para mejorar la calidad de vida de cada uno de ellos, así como impulsar el programa Pueblos Mágicos. A través de redes sociales, Enrique Alfaro compartió los detalles del recorrido que realizó el fin de semana, siendo el tema de la infraestructura de las carreteras el más recurrente, afirmando que las administraciones anteriores abandonaron la conectividad que generan las autopistas en el estado. En palabras del gobernador, vamos como la gente que circula aquí todos los días, en la carretera a Mecatalpa, padeciendo el estado de la carretera. Asimismo, durante su visita a Talpa, el gobernador de Jalisco recorrió los hospitales y escuelas del municipio, reiterando el compromiso que tiene con los ciudadanos para mejorar los centros de salud que presentan deterioros, así como garantizarles mejores colegios a los alumnos. Podemos echar para adelante todo el proyecto que también a nivel federal ya quedó cancelado de Pueblos Mágicos. Si no nos dan un peso de allá, pues aquí le vamos a meter recursos. Finalmente, Enrique Alfaro estuvo en el municipio de Mascota, en donde firmó el compromiso de instalar los módulos de maquinaria para apoyar a los productores de la región. Con información de Facebook, arroba Enrique Alfaro, el informador y noticistema. Fotografía ilustrativa tomada de Twitter, arroba Enrique Alfaro. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!